Buenos días chicos y chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? Gracias Felipe, buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días del resto, ¿cómo están? Bueno chicos, buenos días para todos y todas. Espero se encuentren muy bien, que esta semana sea muy positiva y productiva para cada uno de ustedes. Adicional a eso, pues que podamos cumplir con los objetivos propuestos por el área de español y las otras asignaturas en el mejor desarrollo para ustedes. ¿Listo? Con base en eso chicos, entonces vamos a darle inicio pues a la clase. ¿Alguien me quiere decir cuál es la meta número dos, por favor? Ya que ustedes la tienen escrita en su cuaderno. Por favor. ¿Alguien me puede ayudar con la meta número dos, por favor? Gracias. Es que me siento hablando solo, gracias. Chicos. Chicos. Chicos, los estoy esperando por favor para poder leer inicio a la clase. Buenos días, Patiño. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Bien. Señor, ahí voy. Ah, bueno. Entonces chicos, por favor. Vamos por favor. ¿Alguien con la meta número dos, por favor? ¿Alguien que me la... me la diga, por favor? Proceso comunicativo. Vamos a ver el esquema comunicativo muy bien, Patiño. ¿Qué más vamos a hablar, por favor? La carta, televisión, radio y computador. Listo. Bueno, pero ponme cuidado, ¿eso qué es? ¿Esa es la meta o son las... o lo que vamos a ver? Bueno, chicos, les voy a comentar algo que me está dejando muy... muy pensativo con ustedes. Y es la poca participación que están teniendo, entonces, pues, se me deja un poquito como... pensativo. Acaso no quieren participar, entonces... Entonces espero mi colaboración. ¿Alguien me puede decir cuáles son las metas, por favor? Estoy esperando las metas. Bueno. Yo ya la dije, profe. No, la meta es más larga. Esos son los temas. ¿Cuál es la meta? Explica las formas de comunicación verbal, no verbal, dentro de su contexto sobrecultural. Sociocultural. ¿Esa es la meta uno o meta dos, Mónica? ¿Ya dirá? La dos. Bueno, muy bien, Mónica, gracias. Te vas ganando punticos. Chicos, es importante y primordial que usted tome los apuntes. ¿Listo? Ya que más adelante les voy a pedir que ustedes me envíen el postulado de lo que se dice. Hoy no. Pero en otra clase sí les voy a decir. Entonces, pues, vamos a iniciar, entonces, con la evolución de las medidas de comunicación. Les recuerdo que la comunicación es uno de los mecanismos más importantes que ha desarrollado el ser humano. ¿Cierto? Donde, pues, existen unas formas de transmisión o de evolución del mensaje que permite que se tenga una integración entre lo que se dice y, pues, lo que se queda como tal en el contenido de la persona. Entonces, ¿cuál es el primer proceso que hace el ser humano? ¿Ánden se acuerdan? ¿Cuál es el proceso del ser humano? ¿Qué realiza en la base de la comunicación? Decir una información. Dime, Héctor, es que no te escucho muy bien. ¿El habla como tal? Decir una información, sí, o sea, expresar algo. Sí, se expresa por qué medio o cómo es esas características de expresarlo. ¿De manera verbal o no verbal, no? Hablamos de manera verbal y no verbal. Listo, muy bien. Y empezamos a hablar de qué. ¿De qué son qué? ¿Canales o códigos? Código. ¿Código o canal? Código, ¿no? Que es el mensaje que, pues, no sé. Bueno, ojo ahí. Están confundidos. Es el canal. Es el canal. Ojo. El canal es la forma en que se transmite. Ya sea verbal o no verbal. Dime, Patiño. No, bueno. Entonces, para que lo tengamos presentes. ¿Listo? Ojo ahí, Felipe, no te confundes. ¿Listo? Canal. Verbal o no verbal. Y, pues, el código sería escrito. Todo el discurso, las imágenes, las señas y, pues, este proceso. Entonces, estamos hablando de que hay un emisor, un receptor, un mensaje que se transmite, un canal. Y con base en ese canal, pues, hay un proceso del contexto, del lugar donde se va a desarrollar. Es por esto que, como la comunicación ha ido poco a poco modificándose, ha ido contribuyéndole al ser humano, eso también hace parte de un proceso, digámoslo así, discursivo o un proceso psicoanalítico que le permite, pues, al hombre poder entablar ciertas características. Por eso vamos a hablar hoy de la evolución de los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, dice que la comunicación hace referencia al instrumento, por favor, tienen que tomar apuntes, ¿por qué? Yo ahorita les voy a decir que van a hacer esto. Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza un proceso comunicacional o de comunicación. Pregunta. Comunicacional o comunicación, ¿son las mismas palabras? ¿Comunicacional o comunicación, chicos? Yo creo que sí, porque. Muy bien. Lo está diciendo que uno es más, ¿qué? Más propio y el otro es más en contexto. Muy bien, Patiño. Seguimos. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Ojo. Decir que la comunicación es estática. No, la comunicación no es estática, porque gracias a Dios el hombre ha adquirido la capacidad de poder integrar cualquier elemento para su desarrollo y poderlo transmitir en su sociedad. ¿Listo? En las diapositivas ya están en Classroom, listo por si alguno queda atrasado. Porque hablamos de la evolución del tiempo entre la comunicación. Se dice que la primera comunicación fueron los signos y señales que se fueron empleando a partir de la prehistoria. ¿Qué es prehistoria, señor Garavito? ¿Qué es prehistoria? La prehistoria, pues, era esa época donde no había muchas formas. El hombre primitivo, sí, como tal, donde el hombre resistía y, pues, no había muchos inventos. Creo que se inventaron el fuego, la rueda y todo eso. Las diversas herramientas para su dominio, ¿no? Y, por ende, pues, podemos decir que ahí se da la primera parte de comunicación. Mónica, ¿cuáles fueron esos signos y señales que se fueron empleando en las cuevas? ¿Te acuerdas? ¿No tienes como referencia? No, pero la verdad no me acuerdo. Entonces recordemos que son los jeroglíficos o los pictogramas, ¿listo? Fueron los primeros signos que se dieron. Porfa, entonces ir exponiendo pictogramas y jeroglíficos. Todos, por favor. Vale. Gracias, Mónica. ¿Por qué hablamos de evolución? Ah, porque hablamos de evolución en cuanto a la ciencia y la tecnología. ¿Ustedes por qué creen que tienen que tener la ciencia y la tecnología este proceso? ¿Por qué creen, chicos? Porque al transcurso de los años se puede evidenciar más formas de comunicación, por ejemplo, el teléfono avanzado. Ok, muy bien. Entonces tú dices que la ciencia permitió que esta tecnología pudiera llegar a los seres humanos y poder convertir ciertos objetos en uso propio. Muy bien. Entonces decimos que la comunicación dejó de ser exclusivamente oral para desarrollarse a través de otros medios como la prensa, la radio, el cine y la televisión. ¿Listo? Para que, por favor, vayan tomando los apuntes. A mediados del siglo que... Creo que... Dime, mi amor. ¿Tengo que copiar todas las diapositivas? No, se usan mensajitos corticos. Sí, lo más cortico. No hasta donde yo alcance, mi amor. ¿Listo? Porque el tema, pues, lo vamos a ir abarcando. ¿Listo? ¿Este de qué siglo es? X, por favor, alguien que me indique. Siglo XXI. ¿X, V, N? XX. Siglo XV. XX. ¡Ah! Siglo XV. Pero es que... Usted... Bueno, no importa. A mediados del siglo XV... Terrible, terrible. Oh, wow. Las noticias se difundían por vía oral, por carta o por un anuncio público. Recordemos por ese mensajito de la carta. ¿Listo? ¿Alguien me quiere decir qué es una carta y para qué sirve una carta? Para transmitir un mensaje, ¿no? Se transmite un mensaje. Pero, ¿qué llevan las cartas? La fecha, ¿qué más lleva? El año pasado decimos cartas, ¿no? ¿Qué lleva la carta? Fechas. ¿Qué más lleva? El cliente. El destinatario, para quien van. El mensaje. ¿Y cómo termina? Las direcciones. Las direcciones. ¿Termina cordialmente o no cordialmente? Sí, cordialmente. Cordialmente lleva la firma y pues de la persona que remite. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, la carta es uno de los primeros medios que pues es escrito. Y pues de parte también pues se vuelve como un anuncio público. En el siglo XVI empezamos a hablar de la imprenta. ¿Qué es la imprenta? ¿A quién se acuerda qué fue la imprenta? La imprenta no era una economía, las letras de hierro y la tinta para empezar a escribir con más, a tocar más así. Listo, muy bien. En mayor cantidad. Exacto, cuando hablamos de la imprenta hablamos de la evolución de la tinta, de las imágenes y de la escritura. Como a partir de este siglo XVI empieza a sentirse más fuerte este legado tan importante. ¿Listo? Y pues más adelante pues gracias a esto se da el proceso de ilustración. Bueno, en 1605 Johan Karloos publica en Alemania el primer periódico, ¿listo? Porque como ya vimos el proceso de la imprenta, entonces ya se ve reflejado que se no tiene que ver en el periódico. ¿Listo? En 1833 Rodan Topier publica su álbum de historietas. Entonces ya empiezan a verse en las historietas, ¿listo? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Qué es una historieta o cómica? Es una serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico de aventuras. Ojo, recordemos que las primeras historietas o cómicas fueron Mafalda, Condorito, ¿cuál más? ¿Alguien se acuerda? Claro, sí. Pues actualmente pues hablamos de... El Germán. Exacto. Entonces para que lo tengan presente, ¿listo? ¿Por qué creen que es importante que el hombre comunique este tipo de texto de una manera fantástica y por medio de aventuras? ¿Por qué creen que el hombre hace esto? Para llamar la atención del lector. Para llamar la atención. ¿Por qué crees que es importante llamar la atención del lector? Para que él le encuentre un sentido y una importancia y le agrade el texto. Porque creo que va a leer algo que no le gusta o que no le llame la atención. Cuando hablamos de lo fantástico y de aventuras, hablamos de cómo se pueden reflejar ciertos contextos de la vida actual y pues lo que hace el hombre es que jugar con diversos elementos para que usted se deje llevar más rápido pues del tema. ¿Listo? Bueno chicos, en 1877 empezamos a hablar de todo lo que fue el proceso del teléfono. Que el teléfono fue creado por Alexander Graham y Antonio Meus. ¿Listo? Ojo. Antes del teléfono tenemos que tener preferente que está el telégrafo. ¿Listo? Que se le conoce como la clave Morse. Ojo ahí, ¿listo? Sino que se me saltearon las diapositivas. En 1895 se da la comedia durante este tema o este tiempo con los hermanos Lumilé publicando la salida de los obreros de una fábrica francesa en París. ¿Por qué creen que la comedia también hace parte de la comunicación? A ver, ¿a qué se deriva la palabra comedia? Las expresiones que se dan en un contexto, ¿por qué creen que comunican? Porque los actores buscan expresar una historia o sentimientos a partir de la cosa. A partir de lo que se vive, ¿listo? Muy bien. En el siglo, ¿cuál es este ahora? A ver si se acuerdan, ¿cuál es este siglo? Diecinueve. En el siglo XIX aparecen los primeros medios de comunicación instantáneos, o vain, el telégrafo por cable, que lo crea Samuel Morse, y por eso se le conoce también como la clave Morse. El telégrafo sin cable, de Guillermo Macán, en 1895, y el teléfono, pues que sigue con la tendencia de Graham, en 1876. Entonces tengamos presente que en el siglo XIX estos elementos fueron vitales, ¿listo? El telégrafo y el teléfono. ¿Listo? En 1896, primeramente, el mundo empieza a evolucionar, lo que es la radio. ¿Qué es la radio? Un periodo de resección entre los mensajes que se dan con una emisión telegráfica. ¿Qué es una emisión telegráfica? ¿Alguien sabe qué es telegráfica? Telegrafica, que conlleva la palabra. Telegrafica, el uso de símbolos que hacen parte de qué es el mismo mensaje, ¿listo? Por eso se le llaman telegráficos. ¿Hasta ahí vamos bien o van perdidos? ¿Van bien bien o no van bien? Por favor. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Porque es que el jueves voy a hacer un quiz sobre esto. Para que lo tengamos presente, ¿listo? Vamos a hacer un quiz porque hace rato no hacemos cuises. Recepción telegráficos, ¿listo? Entonces, vamos. ¿Qué es la carta? Dice que la carta es un medio de comunicación donde hay un emisor, un remitente y es enviado a un receptor con un destinatario. Por favor, los elementos que les estoy diciendo, por favor, escríbanos, porque ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la carta? Entonces, tenganlo presente. Es el primer elemento que, pues, tiene un emisor, un receptor y, pues, tiene un destinatario o un remitente. ¿Qué pasa en 1928? Se dan los primeros comerciales más largos de la historia del mundo. Cuando hablamos de comerciales más largos, pues, empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el periódico. ¿Listo? Donde, pues, empieza a crear, pues, la publicidad de ciertos elementos que hacen parte, pues, del contexto en el que se vive. Ustedes de ahí reconocen algunas marcas. ¿Listo? Anuncio público. ¿Qué será un anuncio público? 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 Podría ser la noticia, pero hay otro más que usted dice... Yo le cuento algo a usted, usted le alarga un poquitico y usted va y le cuenta otro. Sí. El chisme. ¿Qué será un anuncio público? ¿Qué será un anuncio público, chicos? Ojo. ¿Por qué? Porque, pues, comunica. Siempre va a comunicar. Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, chicos. Cuando yo hablo de la imprenta, necesito que se grabe muy bien esto. Es un método industrial que reprodujo varios textos con imágenes sobre, pues, lo que ya sabemos que es un papel, obviamente, ¿no? Donde, pues, se utilizaron diversos materiales para que esto fuera creado. Fue inventado por los chinos siglos antes, pero en la Alta Edad Media se utilizaba en Europa para publicar panfletos. ¿Alguien sabe qué es un panfleto? ¿Alguien sabe qué es un panfleto? ¿No saben qué es un panfleto? El panfleto es lo mismo que un folleto. Digamos lo que tiene que ver con la historia del folleto, pero es una hojita donde lo que buscan es generar que una amenaza. Lo que hacía Pablo Escobar mandaba panfletos diciendo tal cosa. Si me hago entender, para que lo tengan presente, como es un mensaje rápido. Por ejemplo, lo que hacía, ejemplo, la guerrilla. Eso es un panfleto. Si mañana usted no se va, lo matamos. Eso es un panfleto donde comunique algo rápido. Son publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos en pocas hojas. Por eso lo dice político. ¿Por qué creen que lo político tiene que ver con la imprenta? Pregunta. ¿Por qué creen que él es? ¿Por qué creen? Porque ahí se mandaba, por decirlo así, los, ¿cómo se llama eso? Los papelitos para detener a una persona, por decirlo así, ¿no? Los panfletos. Tendría que ser un ver, ¿no? ¿Qué será el telégrafo? Y aquí voy a hacer una pausa. El telégrafo es un dispositivo de telecomunicación, destinado a la transmisión de señales a distancia. El más amplio, uso a lo largo del tiempo, y ha sido el telégrafo eléctrico. Aunque también se han utilizado telégrafos ópticos, de diferentes formas y modalidades funcionales. Pregunta. ¿Alguien se acuerda dónde irían estos telégrafos? ¿Dónde están situados estos telégrafos? ¿Dónde se utilizaban bebés? El telégrafo se utilizaba mayormente en guerras. Y en los barcos. Ténganlo presente que se utilizaban más que todo en los barcos. Y aún existen los telégrafos dentro de estos. Que todavía se utiliza el telégrafo en los barcos. Listo para que lo tengan presente. ¿Qué es el teléfono? El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de señales eléctricas la conservación de dos personas a la vez. El teléfono fue creado juntamente por Alexander Graham Bell y Antonio Meussi en 1877. ¿Listo? Para que por favor me tengan presente. Cuando hablamos de la comedia hablamos del género dramático. ¿Listo? Que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana. Y por eso ellos enfrentarán las dificultades haciendo reír a las personas o a su público. Movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices. Donde se hace escarnio de la debilidad humana. ¿Qué será escarnio? ¿Qué será escarnio? ¿Qué será Gabriela Blanco? ¿Qué será escarnio? Voy a empezar a preguntar. Gabriela. ¿Qué me puede volver a repetir? Es que el internet me está fallando. Movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices. Donde se hace escarnio de la debilidad humana. ¿Qué será escarnio? ¿Alguno final yo de qué será escarnio? Yo no sé. Cuando hablamos de escarnio estamos hablando de la personalidad de la persona. Cómo hay características propias de la personalidad. Que lo que hacemos es recrearnos. ¿Listo? Por eso se llama escarnio de debilidad. Pero ese escarnio no es también como humillar algo. Digámoslo así. No es tanto humillarlo. Es buscar las características. O representar las características. ¿Te puedo entender? Como una burla. Exacto. Por eso antes dice reír. Pero a veces si miramos la comedia. A veces hay pedazos de la comedia que no nos permiten pues generalizar esa risa. Bueno, cuando yo hablo de la radio. La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Cuando yo hablo de ondas electromagnéticas. Cuando yo hablo de ondas electromagnéticas. ¿De qué área de conocimiento estoy hablando? Física, química, matemáticas. ¿De qué estoy hablando ahí? Física. Estoy hablando de física, listo. Más adelante pues van a ver eso. Muy bien. ¿Por qué creen que el cine entra a jugar ahí? ¿Por qué creen que el cine entra a jugar en los medios de comunicación? Bueno, les cuento que el cine fue un paso de la creación. Donde se fueron representando primero imágenes. De una manera audiovisual. Y por eso pues el cine también tiene pues esa creación de este mecanismo. Ya en forma de película, digámoslo así. Donde transmite pues ciertos mensajes a partir de lo que se vive. Y también comunica y expresa pues sentimientos y emociones para cada persona que pues la posibilita o la ve. Llegamos a uno de los elementos más importantes. Que es el más vital y pues que es latente. ¿Por qué la televisión? La palabra televisión es un híbrido de la voz griega. Que se le conoce como tele, que es igual a distancia. Y latina, vicio o visión. Por eso tiene la palabra televisión. ¿Listo? Recuerde, tele es griega y vicio es latina o visión. Este término de televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación. Que busca entretener e informar al televidente. Con una gran variedad o diversidad de programas. ¿Alguien se acuerda cómo fue el inicio de la televisión? Eso lo había más visto el año pasado. ¿Cómo fue el inicio de la televisión? A blanco y negro. ¿Qué pasó? ¿Qué más era? Me estoy preocupando. Había pocos. ¿Solo canales activos? Habían pocos. A blanco y negro creo que ya venían con una caricatura, ¿no? Sí. Y ahí sí llegó el color. Muy bien. Y llegamos a esto. Desde el auge del siglo XXI. El Internet. Es un método de interconexión de redes de computadoras. Implementando en un conjunto de protocolos llamados PSP o IP. Y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única. Les recuerdo que todos los medios de comunicación se vuelven una red. Y esa red permite que usted, como persona, como sujeto, pueda dominarlas. Y pues le encuentre la lógica pertinente a cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, chicos. Antes de eso, necesito que, por favor, de manera personal, cada uno me cuente poco a poco qué fue lo que comprendió de la evolución de los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, los escucho. ¿Quién quiere iniciar? ¿Cómo ven esa evolución de los medios de comunicación frente al hombre y lo que se vivió? ¿Listo? ¿Cómo lo ven? No tanto es porque me enganzó. Uy, no me digan que me va a tocar llamar a Marilín y se ve que no quieren participar. ¿Qué es la evolución de la comunicación? ¿Por favor, no entendí? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué es la evolución de lo que acabaron de ver las imágenes? Para dar cada vez un cambio o una evolución a la comunicación, sea para facilitar la comunicación al ser humano. Podría decir, ¿no? Sí, se puede decir que es a partir de la comunicación que se ha dado todo y el hombre pues está ahí. Gracias Patiño. Punto positivo. Si el hombre ha tenido esa trascendencia de poco a poco ir modificando lo que está, mi pregunta es ¿por qué es importante que estos medios de comunicación se den? ¿Por qué es importante que estos medios de comunicación se den? ¿Mateus Johan o Mateus Luis? Porque son importantes ya que nosotros, si no fueran por esos medios de comunicación, no estaríamos nosotros acá en clase, escuchándola a usted. También sería una. Tampoco también sería otra que nos den la información del colegio por mediante WhatsApp, por Classroom, también sería, o por Facebook. O sea, tú me estás diciendo que a partir de ciertas plataformas podemos entablar comunicación. Sí, señor. De hecho, la comunicación se ve en todo sitio. Muy bien. Bien, 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 bien. Y tiene un lugar específico. Gracias. ¿Qué dice la señorita Mateus, Luisa? ¿Por qué crees que la comunicación es una red? Luisa Mateus. Si no contesta Luisa Mateus, contesta Johanel Ruiz, por favor. Johanel. Luisa. Johanel Luisa. Johanel Luisa. Bueno. Entonces, preguntémosle a Brainer. Brainer, ¿qué será una red? ¿O por qué se deriva red? No me digan que no sirven los micrófonos porque a mí ninguno me ha dicho que no les sirven un micrófono. Lo único que es el Checho, que no tiene cámara. De resto, todo el mundo tiene cámara y tiene micrófono. No los estoy escuchando, los estoy esperando, Brainer, por favor. Nelly. Nelly Maritza, entonces, ¿qué es una red lógica? ¿Proso, me podría repetir la pregunta, por favor? Mi amor, ¿qué es una red lógica o por qué la comunicación necesita de la red? ¿Por qué crees que la comunicación necesita de la red? Pues yo diría que necesitar de la red es para poder comunicarnos a nosotros algo. Así como, digamos, lo que vemos en internet, dependiendo de lo que busquemos. Y la comunicación necesita de la red para poder beneficiarnos a nosotros, para poder buscar un tema y saber el significado de este tema. Bueno, la señorita Bayolet, ¿estás Bayolet? Sí, pero... Bueno, Bayolet, ponme cuidado. Para ti, que eres una niña del siglo XXI, ¿qué le ves de importancia a la comunicación? A ver, ¿qué le ves de importancia a la comunicación? ¿Qué le ves de importancia a partir de lo que usted dijo? Pues, algo pareció lo que dijo Johan, porque, digamos, en estos tiempos se necesita más de la tecnología o, bueno, algo así. Ya que, pues, no podemos estar con gente o algo así, pues, es importante, ¿no? Es importante, ojo. Recuerda que es importante porque el hombre lo creó y el hombre lo ha aportado y lo ha evolucionado. Y, por ende, pues, podemos estar acá hoy, ¿listo? Bueno, chicos, atención acá. Por favor, van a tomar apuntes de lo siguiente. Voy a hacerles unas preguntas. Esas preguntas, el día jueves, las vamos a ir respondiendo de manera así a la par. Y el jueves vamos a hacer la clase así, más un quiz, ¿listo? Para que, por favor, lo tengan presente, porque el jueves voy a hacer juicio. Entonces, por favor, tomen apuntes de las preguntas. Esas preguntas se va a tomar su tiempo y el día jueves las va a responder porque a cada uno le voy a preguntar, ¿listo? No pueden haber las mismas respuestas, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Pueden poner trabajo en clase o actividad en clase, ¿listo? Esas no me las envían hoy, no las envían hoy, las dejan para el día jueves, ¿listo? Jueves, 13 de agosto. Dice así, primera. Primera, cuando se habla de red, cuando se habla de red, ¿a qué se deriva con el ser humano? La vuelvo a repetir. Cuando se habla de red, ¿a qué se deriva con el ser humano? Segunda pregunta. Explique por qué la carta, el telégrafo y el anuncio son importantes. ¿Cuándo se habla de comunicación? Por fin, me perdí. Te lo explico, te lo vuelvo a detar. Explique por qué la carta, el telégrafo y el anuncio son importantes cuando se habla de comunicación. ¿Listo? Tercera, chicos. ¿Qué es comunicacional? ¿Qué es comunicacional? ¿Listo? ¿Comunicacional? 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 Comunicacional. ¿Comunicacional? Sí, señor. La última es argumento. 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 El uso. De elementos. Tecnológicos. Tecnológicos. En un proceso comunicativo. Tecnológicos en un proceso comunicativo. ¿Qué es lo que es? Tecnológicos en un proceso comunicativo. Realizar un mapa mental con dibujos sobre la comunicación. ¿Listo? ¿Listo? De modo mental sobre qué. ¿Sobre qué? Sobre la comunicación, mi amor. Con dibujitos bien chévere y bien bonito. Porque el día jueves me tienen que cargar varias informaciones. ¿Otra que esta actividad es para tenerla lista en la clase del jueves? Esa es para tener la lista para el día jueves Digámosle así queda como una pequeña Medio tarea ¿Será que esto es el quiz? Esto me lo tienes que tener listo el jueves Porque yo les voy diciendo porfa Van cargando los archivos el jueves y yo reviso Y hacemos como un quiz O trabajamos módulo ¿Qué quieren? Quiz o módulo Les voy a dejar la opción quiz o módulo Quiz 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 Chicos porfa ya casi se va a acabar Salen y volvemos a ingresar porque vamos a hablar de la tesis ¿Listo? Porque necesito decirles un mensaje urgente Para el día miércoles ¿Listo? ¿Listo? Quiz Bueno, mientras van llegando los otros Entonces, que quede claro chicos Que este trabajo es para el día jueves, ¿listo? Hasta el día jueves yo reviso la información Antes no, ¿listo? O sea, yo genero la actividad el día jueves Y la cargamos, ¿listo? Antes no, antes no va a estar habilitada Para que me entiendan Con eso el día jueves Yo voy a ir revisándola porque quiero empezar a revisarlo así Que usted mire el proceso que usted va haciendo, ¿listo? Bueno chicos, atención Para concluir la clase Entonces les recuerdo que la comunicación ha sido un proceso evolutivo Que el hombre, a partir de la edad media se puede decir Y desde la prehistoria Generó ciertas conductas Que le permitió hoy en el siglo XXI Poderse comunicar Como lo decía el señor Garavito anteriormente Cuando se inició el hombre pues al ser nómada Empezó a generalizar ciertas cosas para su día de vivir Que fue apropiando y dando a conocer Y por ende pues también formó un contexto social Cuando yo hablo de contexto social Hablo de la sociedad Y como esa sociedad Actualmente pues comparte Estos valores, digámoslo así, arquitectónicos Que han ido evolucionando Pero que aún siguen atentes en la vida ¿Listo? Con base en eso Pues el esquema más importante de comunicación Es tener claro que pues Hablamos desde lo verbal y lo no verbal Y empezamos a hablar que Está la carta, la radio, el televisor, el cine La comedia, el internet Y pues uno de los más importantes Que también fue el telégrafo Cada uno de ellos Contiene una característica básica e importante ¿Listo? Más adelante vamos a ver otros medios de comunicación Que derivan de cada uno de ellos ¿Listo? Bueno chicos Entonces para que por favor quede claro Y evidente pues que el tema de la comunicación Es grande Y pues tiene unas particularidades De acuerdo al uso del elemento que se crea Con base en eso Vamos a hablar hoy Cinco minutos de la tesis ¿Listo? Actualmente Se les había informado a ustedes Que se iba a realizar un proceso de exposición Para el día miércoles de la semana anterior Con base en eso Estoy esperando la nueva fecha De la señora rectora que me informe Pero el día miércoles Vamos a hacer sustentación conmigo ¿Listo? Donde se le recuerda a los estudiantes De cada grupo Que deben de estar en uniforme de diario Tener un elemento tecnológico ya visible Llámese diapositivas Llámese pricing O llámese otra aplicación que usted quiera mostrar O el blog si ya lo está creando Que permita identificar Que es lo que usted está haciendo Al momento de ir desarrollando este proceso Algunos grupos ya tienen un aval De iniciar con las encuestas de manera virtual Necesito que los que necesitan Natalie, así, cada uno que me cuente Los que están, así no estén todos No importa Profe, pues mi grupo va muy bien Ok Ya pues Lo de la encuesta Ya lo arreglamos Y todo va literalmente bien Todos nos estamos apoyando Listo ¿No han empezado todavía a enviar el link? ¿Sí? ¿O ya? No señor Listo Hoy voy a revisarla y hoy te digo por el grupo Si ya la pueden hacer ¿Listo, Mónica? Bueno, sí señor Gracias, Mónica Vamos con otro grupo Pues, profe, yo la verdad Hasta ahora lo he manejado bien Yo le pasé la encuesta que había Si le dije que era por el colegio Sí, yo la vi Entonces Todo va bien hasta ahí Ya estoy terminando las diapositivas Entonces todo va bien Listo, mi amor Gracias ¿Cómo va otro grupo, porfa? Pues el mío va súper bien Ya Ana Ya va a terminar las diapositivas Martín va estudiando todavía Pues a Feli Me toca decirle que estoy de la otra parte Que no tiene tiempo para decirle Pues yo he estudiado algo de mi parte Y faltaría cuadrarlo de la encuesta Aquí hay unas preguntas Que me toca ya consultarlo con usted Si ya están bien Listo, Listo, Patín Entonces me buscas pronto Hoy no Hoy después de las 3 Te puedo ayudar, ¿listo? Porque hoy estamos en clase Y no puedo interrumpir el horario ¿Listo? Pero yo te colaboro ¿Cómo va el grupo de Johan Mateus? Hola, muy bien, profesor A mí te estamos haciendo las preguntas El cuestionario como tal Sino que ahí tenemos unas dudas Porque como nosotros no sabemos Cómo argumentarlas bien Entonces podemos tener Conflictos en eso Después de las 3 No puede acudar con eso, pero Voy a mirar, pero sí Yo creo que sí Dale, profe ¿Cómo va el grupo de Johan Mateus? Profe, pues nosotros ya tenemos la encuesta Y todo eso Pero pues En lo que sí estamos como Medio medio Es en lo de la sustentación Porque pues todavía No hemos como Dicho el tema Para cada uno Ok Gracias ¿Cómo va Lady Suta y Mariana Angulo? Chayra también ¿Cómo va? Maritza, ¿cómo va? Profe, mi grupo va bien Hasta ahora Hemos tenido una mejor comunicación Organizamos Lo que va a decir cada quien Y nos faltaría Solo una parte del soporte visual Y las diapositivas Ok Marianita, una pregunta Lady Lady, qué pena Y no quiero ser rociero En el video Para los niños Jean Paul Que han pensado con Jean Paul ¿Ya hablaron con él? ¿O no han hablado con él? Es que yo no sé qué hacer Porque ya hablé con la rectora Pero es que me dice que sacarlo Sería como Que él empezara de nuevo Entonces Quiero hablar con ustedes ¿Listo? Entonces nos toca sentarnos a hablar ¿Listo? Sí, señor ¿Listo? Entonces para tenerlo presente Chayra Luna, ¿cómo va? Profe, vamos bien Arreglamos las cuentas De la encuesta Y se ha mejorado un poco La comunicación en el grupo Bueno Díaz está participando O sea, que día Que estábamos arreglando La encuesta Pues nosotros Nos llamamos Por Messenger Y ella me fue presente Ahí para arreglarla Gracias 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 Y aquí No Héctor ¿Cómo se ha sentido estos días? Si Garavito no me habló Ni fue Santiago ¿Cómo va? ¿Están desarrollando esto? Bien Profe, vamos bien Y ya entregamos la encuesta Ya la gente la está respondiendo Pero estamos esperando A entregarle al colegio ¿Sí? Listo Entonces Garavito Me vas a enviar el link Ahorita Y yo voy a decirles a los niños De sexto Vamos a empezar con sexto ¿Listo? Estoy listo, profe Para que no nos dé tan duro Entonces vamos con sexto Yo voy a dejarle Hagamos sexto, séptimo Y octavo Pero necesito que me la envíes ahorita Porque ya ahorita Entro a clase con sexto Entonces les dejo Que tienen que ingresar A esa encuesta Y responder ¿Listo? ¿Listo? Vamos a empezar Con sus compañeros De los otros salones Y lo mismo con Mónica Y los otros Yo creo que les estaré Dando el aval Si las preguntas están bien Y las reviso hoy Ya les daría el aval Esta tarde O tarde noche Para que ya mañana Inicien con la postulación Y si necesitan Pues que me digan Y yo les ayudo ¿Listo? Chicos Con base en eso Porfa Entonces Estén atentos Yo les estoy comunicando De hoy a mañana Si la sustentación Se va a hacer El día miércoles Con la rectora Si no se llega A hacer con la rectora Pues grabamos Y pues que ella participe También de esa manera Visualizando pues el proceso De cada uno de ustedes ¿Listo? Entonces chicos Para que por favor Estén pendientes Y les avisen a sus compañeros Garavito Ya me envió El... Profit Dime Una pregunta En promedio ¿Cuántas diapositivas Son? Yo no he hecho eso No, no No he hecho eso Pues básicas Por ahí cuatro o cinco Una donde se pregocente el tema Los objetivos La pregunta problema Los autores principales Y lo que han realizado El concepto Dejémoslo hasta ahí Como con cinco Yo creo Eso no es mucho Es copiar y pegar Lo que tienen En el trabajo escrito Chicos Y la recomendación Es la siguiente Nos quedan Tres meses Y pues Antes de que empiece Septiembre Ya tenemos que haber terminado Encuestas Para poder hacer conclusiones ¿Listo? Y tabular la información ¿Listo? Para que por favor Se pongan a estudiar Porque en la sustentación Yo creo que vamos a hacerlas Por grupos Porque de pronto El este se cae Y pues más adelantico Pues yo ya Si les voy diciendo A los que están Y pues si ustedes Le pueden avisar A sus grupos Que este día Se consigan un computador Con cámara Con muy buen internet Porque pues es importante ¿Listo? Yo ya les voy diciendo Para que se vayan preparando No siendo nada más Por hoy Por fa descansen El que quiera Pues pueden ir a otra hora Realizando el trabajo Que les dejé Y pues lo tienen listo Para el día jueves De esta semana ¿Listo? No siendo nada más Los dejo descansar Éxitos Bendiciones En esta nueva semana Y muchas gracias Por Participar En la clase ¿Listo? Chaito Dios los bendiga Viciosos Éxitos La clase os